Buenas noches y por estar con nosotros en France 24. El mundo y Estados Unidos, como todos lo sabemos ya y como lo dijimos en el noticiero, atraviesan una crisis sin precedentes. El presidente Donald Trump visiste en que la gran cantidad de casos viene de las masivas pruebas realizadas. ¿Qué opinión le merece esto, señor Valencia? Bueno, primero que todo, buenas noches. Yo lo que lamento realmente es la politización de esta crisis que existe en Estados Unidos y muy particularmente dentro de los estados más grandes del país. Estamos hablando de Texas y estamos hablando de la Florida. Por supuesto, lo que se está tratando aquí de hacer y cuando hablo de politización es que en vez de enfocarnos en buscar alternativas para mitigar los efectos del coronavirus, lo que ha hecho el presidente Donald Trump es utilizar este momento para seguir empujando, impulsando su campaña política aún en medio de esta crisis. De hecho, un reporte del Washington Post que salió el día de hoy mencionaba que, digamos, a puertas cerradas, lo que ha hecho el presidente Trump es quejarse de que el coronavirus ha afectado su imagen, particularmente la economía, que ha sido uno de sus baluartes para ser reelegido. Y en vista de esta crisis, pues se han perdido más de 45 millones de trabajos y hay más de 1,8 millones de desempleados, dentro de los cuales 61% son hispanos. Entonces, en vez de enfocarse en mitigar este asunto, simplemente lo que ha hecho es que tras bambalinas se queja de que la opinión pública pues está mancillando su imagen. Y esa ha sido la preocupación más grande de él. Y es que ante todo esto que está pasando, como usted lo estaba diciendo el presidente, además apuesta por la reapertura de las escuelas en medio de estas cifras sumamente preocupantes. Le pregunto si están listas las instituciones para reabrir las puertas. Yo creo que para hacer ese tipo de análisis hay que ver otros números que son importantes. Estamos hablando de que para que haya una reapertura económica en un estado, como en el estado en el que me encuentro yo, que es el estado de Nueva York, pues tiene que cumplirse ciertas reglas. Es decir, si hay un suficiente número de camas disponibles para enfermos, si hay suficientes unidades de cuidados intensivos disponibles para personas que se enfermen. Así que muchos de esos estados ni siquiera tienen en cuenta o tienen estos números a su favor. O sea que reabrir las escuelas va a generar un reto mucho mayor para muchos de estos estados que como bien lo sabemos, más de la mitad de los estados han experimentado un alza en los contagios. Así que reabrir las escuelas donde no solamente son los niños que están yendo a las escuelas, estamos viendo que otras personas alrededor de estos niños se pueden ver afectados, tanto profesores como parte administrativa. Me parece que es una medida que no está sustentada en ningún grado de responsabilidad. Señor Valencia, gracias por su tiempo.